hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título cracks hoy les voy a enseñar cómo vamos a hacer dinero fácil y sencillamente y además legal con las actividades de la pizza crack pues bueno a continuación vamos a acercarnos hacia un hacia una pizzería y vamos a presionar flecha derecha para volvernos pixero y ahorita lo que vamos a realizar vamos a entregar un alrededor de 5 pizzas y vas a ver de cuánto dinero te va a dar el tío rockstar además de que puedes admitir el límite de espera pero para qué lo vas a hacer pero igual te lo voy a dejar en el vídeo porque si tú completas todos todas las pizzerías que tienes en el juego pues te van a poner un lapso como de 15 a 20 minutos por cada pizzería y ahorita te voy a mostrar cómo lo vas a admitir ya que te puedes llevar un alrededor de 100 mil a 250 mil acá con estas actividades crack hay que vean de hecho esta es la última pizza de la primera misión que los acabo yo de grabar y vean cuánto me va a dar el tío rockstar solo por hacer estas actividades al igual de que nos vamos a llevar un buen de rp masivamente ya entregamos la quinta pizza vean cuánto nos regaló el tío rockstar y ahorita lo que les voy a mostrar cómo vamos a admitir el tiempo de la lista de espera de la pizzería crack al igual de que te repito si tú haces todas las pizzerías pues te vas a llevar un buen de dinero y de rp en gta 5 online hay también acá ahorita lo que les estoy mostrando ya volví a realizar el segundo pedido de entregar la pizza y vean cuánto me va a volver a dar el tío rockstar para que veas que lo puedes estar haciendo masivamente las veces que tú quieras en secciones públicas para que así no te molesten los jugadores vean esa es la quinta pizza y vean cuánto me va a volver a dar el tío rockstar y ahorita ya estamos haciendo un buen de rp y subiendo niveles pues bueno espero que les haya gustado al igual de que ahorita si ya te voy a enseñar cómo vamos a admitir el tiempo de las llamadas de la pizzería esta vean vamos a dirigirnos hacia la primera pizzería donde grabamos el vídeo y ahorita te voy a mostrar de que tengo un tiempo de espera pero si quieres te repito puedes ir a otra pizzería hace las entregas después termina si te vas a otra pero si ves que no te lo han desbloqueado pues ahorita lo que vas a realizar te vas a ir a cambiar personaje y si tú tienes creado un personaje de hecho lo puedes hacer antes de empezar este vídeo ahorita lo que nos queda hacer es borrar el segundo personaje que ya debemos de haber creado hay también vamos a darle en borrar y ahorita vamos a regresar con nuestro personaje principal a online y ahorita que caigamos al online van a ver que ya se me va a quitar el tiempo de espera y ya así ya puedo volver a realizar donde estaba la pizzería donde empezamos el vídeo fácil y sencillamente para empezar a repartir y ganar dinero y rp que también de hecho la delante a este pedazo del vídeo pues para que no se les haiga muy 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 largo y aburrido y también ya caímos en la primera pizzería donde empezamos el vídeo y ahorita van a ver que voy a ir voy a presionar flecha derecha y me va a dejar acceder al trabajo de pixel bueno crack esta vez sí ya hemos llegado hasta el final de este vídeo espero pues que te haya gustado al igual de que si ya tienes hecho callo perico puedes hacer este glitch de cómo vas a admitir el condo de la llamada de callo perico crack sin más que decir yo soy ratafari tam y nos vemos en un próximo vídeo crack hasta la próxima bye no se te olvide de dejar tu like un comentario y de compartir estos vídeos con tus amigos hasta la próxima bye no se te olvide de suscribirte no se te olvide de suscribirte no se te olvide de suscribirte